Bueno, creo que hemos llegado a una solución. Para el miércoles que viene vamos a tener un médico más, sumado al que estaba, estaba pero a media con Latinoamérica, así que hemos llegado a una solución para lo que nos estaba haciendo falta, un médico clínico, así que ya va a estar fijo ya un médico que va a venir miércoles y viernes. ¿Cómo ha sido este encuentro? ¿Han reclamado ustedes algo que venían pidiendo ese tiempo? Sí, justamente era algo que los vecinos mismos trajeron esas inquietudes a nosotros y nosotros también como vecinos del barrio estábamos viendo ese tipo de falencia. Así como también nosotros pedimos, por pedido de los mismos vecinos, que por favor nos trajeran una asistente social que también vamos a tener respuesta de esto, que va a estar compartida con cualquier otro centro ya a sí mismo, sea Latinoamérica, Florida, Cierras y Parque. Y es algo bueno que hemos logrado con esto que hemos hecho. Gracias a Dios nos han dado una respuesta favorable, porque era lo que estábamos buscando, para que podamos tener, como decimos siempre, la prioridad, la salud. Este problema es de larga data, hace tres meses, según lo que me contaba César, y bueno, ahora se ha publicado por allí que iba a haber alguna protesta y demás, y vino gran parte de los funcionarios relacionados a salud aquí. Y sí, porque yo creo que es algo que no venimos desde ahora. Llevamos notas a la municipalidad, tenemos contactos que también le hemos hecho este reclamo, y creímos que por ahí los vecinos nos fueron a cada casa de uno que vivimos acá, que nos conocemos todos en el barrio, y nos dijeron que estaría bueno que hiciéramos una protesta, y para que nos llevaran, como dicen ellos, el apunte, para ver que vengan, digamos, y nos den una solución, ya que no nos estaban dando una solución, porque no nos estaban dando una solución. ¿Cómo ellos necesitan? Porque sí, como dice César, acá ahora vamos a compartir médico, cuando antes no podríamos compartir médico, ni con latino, ni con ningún otro dispensario, ahora sí podemos compartir médico. Y nos dijeron que sí había una doctora designada, a nuestro dispensario, entonces, bueno, vamos a esperar, supuestamente para el miércoles, y queremos una respuesta, y no queremos que todo esto sea, digamos, solamente palabras. Queremos hechos, porque nos ha pasado, solamente queremos hechos. ¿El médico cuántas veces va a atender acá? ¿Le dijeron, le dieron alguna precisión? Dos veces a la semana, miércoles creo, y viernes, el médico general está, y va a quedar la pediatra que es la Áñez, doctora Áñez, ella está de licencia ahora, así que ella va a venir. ¿Conformes? Sí, quedamos conformes. Pero a la espera que se cumpla, como decimos. A la espera que se cumpla, y queremos que se cumpla. Vamos a hacer todo lo posible para que se cumpla, y que, como yo le decía antes a ellos, que nosotros por ahí nos sentimos un barrio marginado. Pero hoy en día, sí tenemos personas que queremos trabajar por el barrio, y vamos a trabajar por el barrio. Y todas estas, digamos, inquietudes, como quien dice, quejas, reclamos, las vamos a agarrar y las vamos a tratar en lo posible de solucionar. Nosotros como grupo de centro vecinal, que eso es lo que queremos. Muchas gracias. 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 Gracias.